Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No verá el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte Porque esto es África Porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Porque esto es África ¡A la hora se acerca, es el momento! 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 Siento caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte Sáminamina, sainca legua Porque esto es África Samina, lamina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, lamina, saca de guay Porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar, cada batalla ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Samina, lamina, saca de guay Porque esto es África Porque esto es África Samina, lamina Samina, lamina, saca de guay Porque esto es África Samina, lamina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, lamina, saca de guay Anáhuá, ah, ah Samina, lamina, eh, eh, guaca, guaca, eh, eh Samina, lamina, saca de guay Porque esto es África Tango, eh, eh, chango, eh, eh Xamina, mina, saca legua, anagua, ah, ah Tango, eh, eh, chango, eh, eh Xamina, mina, saca legua, anagua, ah, ah Xamina, mina, saca legua, anagua, ah, ah